En tu seno descansa la historia, Guamanguer es ciudad inmortal. Con delante se tiñó de gloria, con del grito se hizo libertad. Tierra heroica, blasón de la patria, una insignia de heroísmo y valor. Si no hay gloria de la América unida, que en tu suelo Bolívar soñó. Si no hay gloria de la América unida, que en tu suelo Bolívar soñó. En batalla de paz y de vida, libertad de Ayacucho logró. Cultivemos la paz conseguida, que en su manto nazareno cubrió. Cultivemos la paz conseguida, que en su manto nazareno cubrió. Cultivemos la paz Antes muerte que vida en cadenas, la heroína al tirano enfrentó. Esa sangre corre en nuestras venas, con la fuerza que el tiempo forjó. En los Andes resuena su nombre, cual campanas de luz y de unión. Cáceres mariscal de los pobres, recojamos su ejemplo y pendón. Cáceres mariscal de los pobres, recojamos su ejemplo y pendón. Hoy la historia abre paso al futuro, se divisa un nuevo resplandor. Cuya luz va regando sus frutos, desarrollo hermandad y valor. Cuya luz va regando sus frutos, desarrollo hermandad y valor. El amor Elevamos Huamanga este día, la promesa solemne ante Dios, De cuidar con nuestra propia vida, la justicia, la paz y el honor. De cuidar con nuestra propia vida, la justicia, la paz y el honor. Gracias por ver el video.